Así que saludos, 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 ahí está, muchos saludos, sabroso, para ver, ahí está, vean lo que les dije, un precio de un dólar, y mira, ve, también de la compañía de Mickey, la compañía de Minnie, vamos a disfrutarlo, vamos a ver, eso es hecho por ustedes mismos, totalmente casero, hecho en casa, Dios mío, traerlo acá a la ciudad, esto es maravilloso, pasaste la prueba. Espectacular, calidad, muy sabroso, ¿cómo te podemos seguir en tus redes sociales? Yogura SF, 2022. ¿Tienes un número de teléfono? ¿Tienes un número de teléfono? Dino 2. 0424-5746-575. Con esto, más bueno, nos toca pagar, ay Dios mío, ya vamos a pagar ya. Así que me puedes seguir en mis redes sociales como LGMR. ¡Épale mi gente! Muchas bendiciones, el Tito recorriendo la ciudad, y hoy me encuentro nada más y nada menos que en el centro de San Félix. Y nos sentimos, pues, muy agradecidos primeramente de Dios porque podemos respirar el aire fresco. Pero, vemos un local en la parte de atrás donde pueden ver un sitio donde están vendiendo barquillas y tinitas. ¡Qué rico, qué sabroso! Hay unos globos, están pues unos amiguitos que realmente conocemos de Disney como Mickey Mouse y Minnie. Y hoy, pues, vamos a llegar allá porque nos queremos comer una rica tinita. Así que hoy, te voy a mostrar cómo es comprar una tinita, una barquilla, acá en Venezuela, en un dólar. Y lo vamos a pagar en Bolívares Nacional. Ok, ocho bolívares, que en este momento equivale a un dólar. Así que, acompáñame, porque en este momento vamos a saborear un rico helado. Así que, vamos. Así que, acompáñenme. Como pueden ver, estamos acá, ya llegamos al sitio, estamos en el lugar. Ahora vamos a disfrutar, pues, una rica tinita. Cuéntanos, ¿qué tenemos, qué tipo de sabores tenemos de tinita en este momento? ¿Qué nos ofrece a esa linda y distinguida y bella clientela que en este momento te está visitando? Bueno, amigo, le ofrecemos ahorita unas deliciosas barquillas, sabor a torta suiza y choco oreo. Sabor torta suiza y choco oreo. Así como lo pueden ver en las imágenes, pues, yo voy a querer una tinita, ok, para disfrutar esas ricas golosinas que tienes acá a tu lado. Dinos, ¿qué nos ofrece acá? Acá tengo yogures con cereales, tipo de topping, avena, semillas de chía, granola. Ahí está, pues, tenemos semilla de chía, tenemos granola. También ofrecen fresas con crema. Uy, dime, ¿te encanta, te gusta lo que es la fresa con crema? Dímelo en los comentarios allí, porque estamos acá para saborear lo mejor de este maravilloso lugar, en estas ricas, pues, mira, tinitas, los conos de los helados, los yogures. Bueno, me vas a dar una tinita, un precio de un dólar. Ahí está, vean lo que les dije, un precio de un dólar. Y mira, ve, también de la compañía de Mickey, la compañía de Minnie, me voy a saborear este rico y sabroso helado. Así que, bueno, vamos a ver la preparación, porque estamos totalmente ansiosos de comernos un rico helado, una rica tinita. Así que me puedes seguir en mis redes sociales como LGMR, y ya sabes, ya, y vas a ver todos los contenidos que tenemos para todos ustedes. Vean, ahí, ¿qué le estamos colocando? Leche condensada y siro de chocolate. Uy, qué rico, leche condensada y siro de chocolate. Ahora viene. Ahora, el yogur. Luego le colocamos el topping de ese deseado de la persona. A mí ya. Ella, ya están viendo, están detacadas. El destino del topping va a querer. Las tinitas vienen de dos o de uno. Bueno, me vas a dar entonces. Ahí, como ven, están preparando un rico yogur. Ahora a mí me van a preparar. Una rica, bueno, una rica barquilla. ¡Busita! ¡Busita! ¿Lo están viendo acá? ¡Qué rico, qué sabroso! ¡Uy! Tenemos primero allí lo que es... Los sabores son, ¿no, dijiste? Torta suiza y choco oreo. Ahí está, pues, torta suiza y choco oreo. Ahí está, vean. Rico, sabroso. Vamos a disfrutarlo. Vamos a ver. Eso es hecho por ustedes mismos. Uh, totalmente casero. Hecho en casa, Dios mío. Traerlo acá a la ciudad. Esto es maravilloso. Es espectacular. Es divertido. Vamos a ver. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Qué delicia! El siroga... ¡Mmm! Sabroso. Para ver. Pasaste la prueba. ¡No! Espectacular. Calidad. Como decimos nosotros acá los venezolanos. Calidad. Totalmente buenísimo. Bueno, ustedes que están allí, yo me estuve disfrutando este rico helado, sabroso, rico. Así que lo voy a continuar saboreando de una manera súper especial. Así que, mis amigos, a seguirme, pues, en mis redes sociales como LGMR. Así que a seguirme en todas, en todas mis redes. Estoy para todos ustedes, para llevarles contenido de excelente calidad. ¿Está todo? Ya tengo la boca empalagada. ¡Scríbete! ¡Gracias! Muy sabroso. ¿Cómo te podemos seguir en tus redes sociales? Yogur HF 2022. Yogur. HF 2022. Ahí está. Yogur HF. ¿Tienes un número de teléfono? ¿Tienes un número de teléfono? Dínoslo. Dínoslo. 0-4-24-57-46-5-75. Ahí están, pues. También pueden hacer sus pedidos. ¿Tienen servicios delivery? Por los momentos, ahorita no estamos en eso. Están en eso. ¡Wow! Así que, bueno. La ciudad. Ok. Estar muy atentas. Porque esto se viene aún más grande, señores. Totalmente sabroso. Totalmente comprobado. Ustedes saben que yo soy, pues, mira. Dado a la barquilla. Dado al helado. A todo dar. A todo terreno. Así que, bueno. Y aquí en el centro de San Felia, al frente de la plaza Miranda. Bendiciones. Así está. Pues ya saben ya. Yogur HF 2022. Así que, con esto, más bueno, nos toca pagar. Ay, Dios mío. Ya vamos a pagar ya nuestros bolívares. Estamos. Demasiado rico. Muy delicioso. Muchas bendiciones a todos mis seguidores. Así que, ya saben. A seguirnos. A seguirnos.